El propósito de este encuentro es dar a conocer la política pública de envejecimiento y vejez, la cual ha sido creada mediante el Acuerdo 07 del 2018. La idea principal fue reunir a todas las personas que estaban contempladas dentro de dicha política pública, con el fin de socializarla. Además, se tuvo la participación de diferentes entidades, entre ellas la Dirección Local de Salud, la Aveduría, la Oficina de la Gestora Social, entre otras personas que aportaron significativamente a esta socialización. El propósito de la reunión del día de hoy era dar a conocer la política pública de envejecimiento y vejez, que ha sido ya creada por el Acuerdo 07 del 2018, en donde el Consejo Municipal aprobaba la política pública como tal. Entonces, la idea que teníamos era reunir a todos los entes que están contemplados dentro de la política pública para que tuvieran conocimiento de qué es la política pública y qué trabajo se está implementando desde la Oficina del Adulto Mayor para dar cumplimiento a la política pública como tal. Entonces, es muy importante mencionar que tuvimos la participación de la gestora social, doña Daisy, tuvimos la participación del director local de salud, de la comisaría de familia, de la Aveduría Ciudadana, representantes del Cabildo del Adulto Mayor y el grupo de trabajo del equipo de adulto mayor. También tuvimos la presencia del Consejo Municipal. Entonces, el propósito era como contarles todas estas actividades que se están desarrollando desde la Oficina del Adulto Mayor y que buscan dar cumplimiento a la política pública como tal. Entonces, fue una reunión muy amena en donde compartimos conocimientos, donde compartimos saberes, donde se resolvieron algunas inquietudes con el propósito de velar por el bienestar tanto físico como mental de nuestros adultos mayores del municipio, tanto de la zona urbana como rural, de los grupos gerontológicos y de la comunidad adulta mayor en general. Quiero aprovechar también este medio de comunicación para informarle entonces a los adultos mayores que vamos a tener el proceso de las elecciones del Cabildo del Adulto Mayor. Están programadas para el 29 de agosto. La idea es que todos los adultos mayores, la mayor cantidad posible de adultos mayores participen debido a que es un proceso democrático en donde se están eligiendo estos representantes de los adultos mayores que van a velar como por sus derechos y por todo lo concerniente a la población adulta mayor en el municipio. Entonces, la invitación es para que estén muy atentos. Vamos a estar informándoles sobre el proceso en diferentes redes sociales, por diferentes medios de comunicación, pero la invitación es a que participen de este ejercicio democrático. Finalmente, también es contarles que entonces desde la oficina del adulto mayor estamos muy dispuestos y dispuestas a todos los requerimientos que ustedes presenten, todas las necesidades que manifiesten. De alguna manera, si no tenemos la solución, sí tenemos la capacidad de buscar ayuda para solventar esas necesidades que los adultos mayores presenten. Entonces, recuerden que es una oficina de puertas abiertas y que siempre vamos a estar muy disponibles para ustedes los adultos mayores.